Buenas noches a todas las bandas que nos están acompañando aquí en la Guadalupe, buenas noches, vamos a iniciar Vamos a iniciar con este tema que tenemos el gusto de tener en cabina a todos los hermanos Kiris y Señor Vamos, vamos Chuchito A que lo loces conmigo Sabor, dale con sabor, a todos los madres con brazos, guapo, 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 guapo Ricoche Sabor Cabina en Cichino Dale, dale con sabor Mueble, tortuca, los primos Guepa, 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 guepa Locos Dile Dale Uri Eddie Chuchito Guerra Esa es la música del diablo Guepa Guepa En el barrio En el barrio En el barrio En la catarina En la catarina Arriba, no pierdas Oye, con sabor Compia, alza, penséla Compia, 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 compia Oye, regreso No hay defensa Alza, mierda Cheque el dicho La tinta excesa el dicho Por un juezito Allá en la Unión Americana Y hermano Eh, eh, eh Es malo, es negro, soy tu exceso El sonido Y el sonido de hermano En el barrio Espíritu Con el hombre En la de la Vista En el barrio Y la de la Vista Con el lumícito Por ese rompenta Sabores y guitarra Sebra chingas risas, seca es la prudencia, seca es papirote, papiro, tata, tata, no es cristal. ¡Rinco! 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 Música 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 Club Baita, a Pico y a Carla Jessy, a Toledeca, 47 coquetos, coqueto Boricel, Chepetito Chicos, a Lucí, la famosa Chena Chivita, Chivita, a Chepetito Cárbaros 13. Chepetito Chicos, a Banchi, la famosa Chepetito Chicos, a Cárbaro, Chepetito, a Cárbaros 13. Allá en la Unión Americana Esta noche Angelito Saludero, la hermosa nieta Arribando Con lo que la zona es sube Con sabor Con tiempo y sabor Con tiempo y sabor David Kirish Ya llegó el Tarzán Ya llegó el Tarzán Con esto Hermanos Rápido, viejito, rápido Activo la plus Ya te enrochen el pedo Para el pepón sonrincita Intrépidos forever Al famoso bocachón Que te guardan por el detalle Bolsito, cholo, foro, 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 foro Vero, vero, vero Con sal de reyes, capiteros Oye, mirad vos La princesita Rámalo Rápido Dani Es de Hidalgo Dani es el rey El titrafo Dani es un licón El vino vino chicharra Cobreros de boñera ¿Cómo se llaman? Amoros de guitarra ¿Cómo? ¿Cómo se llaman? Buenas chicas, que eran pequeños, sin ver Buenas, que locos, pequeños Arcoiris Vengan su texto, solucan Buenas chicas, que eran pequeños Va a estar el poblano Buenas poca Buenas fechas Se va Chunda los chamacos Va a randeros La cual le dio un pelaco presente Que corró 22 Bueno, pues un saludo para el Bombo 82 Que está aquí en cabina Buenas chicas, que eran pequeños 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 Gracias.